Hola a todos bichejos, ¿qué tal estáis? Soy la gaza vegana, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy aquí con Misaki y con Sakura porque el vídeo va de cobayas. Y bueno, por aquí está Bona, por aquí está Audrey, que están pues de invitados especiales, ¿no? Como siempre. Y bueno, en el vídeo de hoy quería hablaros, explicaros sobre cómo y dónde adoptar una cobaya, o un cuyo, un cobayo, un guimo, como sea que lo llaméis en vuestro país, ya que no me voy a centrar solo en España, sino también un poquito en otros países de Latinoamérica, pues cómo podéis adoptar uno, ¿no? Hace mucho tiempo que quería hacer este vídeo porque sois muchos los que me preguntáis ante mi insistencia siempre de que por favor no compréis animales, entre otras cosas porque los animales no son mercancías, son vidas y no deberíamos permitir que nadie vendiese una vida, ¿no? ¿Qué valor le ponemos a una vida? Y por otro lado porque las industrias de cría de estos animales suelen ser súper crueles, en caso de las cobayas las suelen criar en cubetas, espacios súper pequeños, y tienen a las hembras constantemente pariendo para sacar dinero, ¿no? Al fin y al cabo para ellos las cobayas simplemente son un negocio, así que como siempre os digo, hay que buscar la manera de adoptarlos, en unos sitios es más fácil, en otros más difícil, pero siempre hay que buscar la manera de adoptar y no fomentar la crueldad con los animales. Así que bueno, voy a empezar un poco centrándome en España y luego voy a hablar de otros países de Latinoamérica. Para que entendamos bien el término adopción, estamos hablando cuando acoges un animal para siempre, de forma permanente, en tu hogar, dándole los cuidados que necesita, sin pagar nada por él, salvo que sea una asociación. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hay gente que me dice, yo he adoptado una cobaya, pero realmente luego hablas con esa persona y la ha comprado en una tienda, luego pasa que ella cree que eso es adoptar. Y no, si tú vas a una tienda y pagas por la cobaya, eso no es una adopción, ¿vale? En una adopción solamente se paga cuando estamos hablando de una asociación protectora de animales que te lo da ya pues con sus revisiones, con un microchic, con una parasitación, con algo que hace que tú des ese donativo para costear un poquito esos gastos que ha tenido, ¿no? Pero realmente no te está vendiendo al animal. El coste de adoptar una cobaya depende muchísimo de una asociación a otra, no os voy a decir tampoco un precio de adopción, ¿no? Pueden ser 20, 30, 40, 60 euros, da igual, también hay protectoras que los venden ya esterilizadas, entonces pues es un poquito más caro, pero realmente os sale mucho más barato todo lo que ya vaya hecho el animal que si lo adoptáis o lo compráis y luego tenéis que hacérselo en el veterinario, ¿vale? O sea que al final realmente es un posundo nativo un poco por los gastos que te ha tenido. Otra opción de adopción es, por ejemplo, que tú te lo encuentres en la calle abandonado, alguien se lo encuentra abandonado y te lo quedes, eso también se considera adopción, incluso alguien que le haya perdido la cobaya y te esté buscando hogar para las crías, salvo que te pida dinero, pues también estaríamos hablando de una adopción, salvo que sea una asociación, si tienes que pagar por el animal, lo estás comprando, aunque sea poquito, ¿vale? Si es un particular o un criadero, en una tienda de animales, lo que sea, estás comprándolo. Así que una vez aclarado este término, vamos a ver dónde adoptar cobayas en España. Vamos a empezar primero por asociaciones protectoras de animales exóticos, que son asociaciones que se encargan de recoger animales exóticos, lo que se consideran pequeños animales, todo lo que no sean perros, gatos ni fauna salvaje prácticamente, se le considera exótico, entonces pues recogen los conejos, recogen aves, reptiles, roedores, lo que sea, ¿no? Abandonados, los recogen de perreras, en fin, una multitud de situaciones. Y bueno, en España tenemos un montón cada vez más y os voy a nombrar algunas en las que tienen cobayas. Os voy a dejar en la descripción un enlace a la página o una red social o lo que sea, algún contacto para cada asociación, para que podáis ir, investigar, preguntar, informaros, ¿vale? De qué animales están en adopción. Y también para que veáis pues que cada asociación tiene sus propios criterios para darte un animal en adopción, así que tendréis que mirar un poquito según dónde seáis y según qué criterios necesitan, ¿no? Hay algunas que los envían, otras que no los envían, entonces pues según de dónde seáis, pues a lo mejor podéis buscar en una asociación o en otra. La primera vez que voy a mencionar es APAED, Asociación Protector de Animales Exóticos de Toledo, que me parece que hacen un muy muy buen trabajo y cada vez están como con más movimiento. Ahí es donde adopté a Sakura y a Misaki. Y bueno, suelen tener un montón de cobayas en adopción y bueno, otros animales también, pero cobayas suele haber un montón. Dan en Madrid o en Toledo, pero bueno, podéis contactar con ellos y preguntar si vais a recogerlo, si os lo dan en adopción o lo que sea, ¿vale? Después tenemos la madriguera que también recoge exóticos, principalmente roedores y lagomorfos, pero también han tenido pues tortugas y otro tipo de animales que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Ellos están en Madrid, pero ellos sí que envían, si te haces cargo del gasto de enviarlos en un transporte, pues te lo pueden enviar a donde vivas. Esta opción está muy bien para ciudades en las que no hay una asociación, pues poder adoptar, sin problema. Yo esta asociación hace un montón de años adopto una cobaya que se llamaba Kenia, así que bueno, pues también es de las que más conozco. Después tenemos a APAED, Asociación Protector de Animales Exóticos de Cataluña, como su nombre indica, pues están en Cataluña y no sé muy bien saber en qué ciudad, pero yo creo que lo que hacen es dar en adopción en Cataluña en general, no salen de la comunidad autónoma, así que me parece a mí que no podéis adoptar si no vivís en Cataluña. Luego también tenemos a ALMA Exóticos, que es una asociación mucho más chiquitita, que bueno, conocí personalmente a la chica que lo lleva y bueno, la verdad es que también recogen pues todo tipo de exóticos que pues de la perrera o de que abandonan o lo que sea, y también suelen tener alguna cobaya. Ellos están en Madrid y creo que también envían, así que lo mismo, podéis escribirles y preguntar. También en Madrid tenemos adopciones de exóticos que se encargan también pues de recoger todo tipo de pequeños animales. Creo que envían, pero no estoy muy segura, ¿vale? Entonces no especifican nada concreto, así que lo mismo, mejor preguntar y oye, si es que envían, pues estupendo. También tenemos a Gaia Exotic, que es de Cataluña, lo mismo, no sé si envía, pero haces lo mismo, recoger animales exóticos. Supongo que mínimo en Cataluña pues sí quedarán, así que lo mismo, si sois de allí, pues buscáis siempre las que tengáis más cercanas. Luego está Nueva Vida Madrid, que tienen todo tipo de animales. En esta lista no quería meter protectoras de perros y gatos que a veces tienen, que ahora hablaremos de ellas, ¿por qué? Porque esto es muy puntual, ¿no? Y hay cientos de protectoras de perros y gatos exportados a España, así que sería interminable la lista. Pero esta asociación sí que coge todo tipo de animales, por lo que suelen tener animales exóticos de forma desgraciadamente continua, ¿no? Entonces también podéis mirar y para adoptar, están también en Madrid, lo mismo, consultar si los envían. Otra opción es Exóticos en Adopción Galicia, así que para todos los gallegos pues en la asociación la tenéis más cerquita. También en Galicia, en concreto en Lugo, pues tenéis a Paedga, protectoras de animales exóticos. Por último, el Centro Municipal de Recogida de la Fauna Urbana y Animales Domésticos de Valencia. Ahí es nada el nombre. Bueno, como dice su nombre, pues están en Valencia. Realmente esto es un servicio municipal del Ayuntamiento de Valencia. Hacen recogida de animales y bueno, pues en ocasiones también pueden tener cobayas, pueden tener cualquier tipo de animal exótico, así que también sería una opción para los que estéis en Valencia. Y en caso de Chile, hay también una protectora que se llama Exóticos Rescatados de Chile, que es lo mismo, también se cargan de rescatar animales exóticos y darlos en adopción. He estado buscando en otros países de Latinoamérica y asociaciones protectoras de exóticos. Como tal, no he encontrado más, ¿vale? Pero tenemos más opciones para adoptar que no una protectora de exóticos, ¿vale? Una opción sería, pues, contactar con estas asociaciones que os he comentado, que tenéis en la descripción el enlace a cada una de ellas. Mirar si tienen cobayas que suelen tenerlas siempre, entonces preguntar o informaros en la página cómo adoptar. Lo normal es que haya, pues, algún tipo de formulario de adopción en que, pues, te pregunten cosas básicas, ¿no? Para conocerte antes de darte el animal. Y luego te dirán también los requisitos, ¿no? Pues, si hay que dar donativo o no, si... en qué condiciones te dan al animal, qué tienes que hacer tú, si lo envían, si no, si puedes ir a recogerlo, porque esto es otra. Sé que muchos en vuestra ciudad no hay. En mi ciudad no hay una protectora de exóticos, pero yo siempre, siempre, siempre he ido a Madrid y los he recogido allí. Entonces, si tenéis opción de moveros un poco, pues, quizá podáis adoptar, aunque no envíen, quizá sí que os permitan ir a esa ciudad y recogerlo personalmente, ¿no? No es lo mismo enviar un animal que vayas tú y te lo lleves, ¿no? Siempre es más seguro también. ¿Qué más opciones tenemos tanto en España como en otros países de Latinoamérica? Pues preguntar a otras protectoras de exóticos que recogen conejos solo o solo erizos o solo aves o solo reptiles. ¿Por qué? Porque en ocasiones tienen otro tipo de animales, pueden tener cobayas, además pasa de vez en cuando en algunas asociaciones. Así que podéis preguntar si no tienen, podéis estar al tanto o incluso dejarles el aviso de si alguna vez les llega algún caso que os informen porque estéis interesados en adoptar. ¿Qué más podemos hacer? Protectoras de perros y gatos. Normalmente solo recogen perros y gatos, pero, vamos, ¿qué protectora no habrá recogido otro animal que no sean perros y gatos por una emergencia, no? Pues yo creo que casi todas. Entonces, de normal no vas a encontrar a lo mejor una cobaya en adopción en cualquier protectora. Pero puede ser que si buscas, encuentres alguna protectora que sí que haya recogido alguna, por lo que sea. O incluso, lo mismo, adaptar con la protectora más cercana a ti y decir, o sea, que estás interesado en adoptar una cobaya, que te avisen cuando llegue alguna o si les llega algún aviso. Porque estando en protectora, lo digo por experiencia propia, te llegan muchísima gente que tiene animales que no puede atender, que te está buscando adopción, cualquier cosa. Y aunque la protectora en sí no los recoja, sí que te llega el aviso. Entonces, si tienen ahí como una pequeña base de datos de interesados en adoptar, quizá te llamen. Ahora, también os digo, insistir. Yo personalmente, en una protectora me encargaba de dar en adopción pequeños animales y de hacer estas gestiones y os aseguro que siempre iba a avisar a los últimos que me habían dado el aviso. ¿Por qué? Porque si uno me lo había dado hace cuatro meses, quizá ya no estaba interesado, ¿no? Mientras que el último sí. Entonces, si de verdad estáis interesados, pues recordarlo de vez en cuando, lo volvéis a escribir y les decís, oye, te recuerdo que tal, tal, tal. Entonces le recordáis que estéis interesados en adoptar, ¿vale? Para que os tengan en cuenta. También hay ayuntamientos que tienen páginas de adopción, por ejemplo, como el caso de Valencia que os he comentado, o por ejemplo, el de Victoria Gasteiz, que también tiene como una sección de adopciones que van poniendo también algunos animales. También podéis preguntar eso si en vuestro ayuntamiento tienen este servicio que, bueno, que ofrezcan animales en adopción, tanto si están en un centro municipal como en una asociación, pues quizá sea una manera de encontrar alguna para adoptar. Hablando de ayuntamientos, yo también os recomiendo que si no conocéis qué asociaciones hay en vuestra ciudad, por lo que sea, no estáis muy, muy informados, no sabéis muy bien dónde acudir, que vayáis al ayuntamiento y preguntéis. Le digáis que estéis interesados en adoptar una cobaya, seáis del país que seáis y que os informe porque quizá, a lo mejor no saben, no tienen ni idea, ¿no? Pero quizá siempre suele haber un servicio de recogida o algo así, ¿no? Porque aquí en España ya afortunadamente o por desgracia no sé muy bien, hay cientos y cientos de protectoras, digo afortunadamente porque cada protectora es una perrera menos, pero desgraciadamente contra más protectoras hay es porque hacen más falda, ¿no? Entonces esas protectoras pequeñitas o voluntarios que se encargan de dar en adopción animales de perreras, que esto pasa en muchos pueblecitos, pues también sería una forma de buscarla, ¿no? Puede ser que alguien lleve a la perrera o deje en la puerta de la perrera una cobaya o unas cobayas o lo que sea y en principio no lo publiciten, pero si puedes avisarles, tanto a la perrera como a esta asociación chiquitita o a ser voluntarios o lo que sea, de que si alguna vez llega que cuenten contigo que tú vas a poder adoptarlo. Otra opción son los centros de recuperación de fauna salvaje o CRAS o centros de rehabilitación de cómo sería que se llame en vuestra ciudad y en vuestro país. Esto en España hay en todas las comunidades autónomas obligatoriamente. Estos se encargan de recoger fauna salvaje como su nombre indica, pero en ocasiones por temas de descomisos o por temas de que se le ha encontrado a la policía local y a ellos pues sí que les hacen caso, ¿no? Porque si tú llevas por ejemplo una cobaya que te has encontrado no te la van a coger, pero si la policía se encuentra la cobaya no saben qué hacer y posiblemente sí que se lo lleven y a veces sí que los recogen, ¿no? Yo una vez hecho esto, a punto de adoptar de un centro de recuperación de Madrid antes de adoptar a estas dos pequeñas porque me escribieron ellos y me dijeron que tenían una cobaya que se estaba interesada en adoptarla y como estaba buscando una adopción y les dije que sí, bueno, finalmente la dieron por otra parte y bueno, en fin. Pero con esto quiero deciros que también podéis dar el aviso en los centros de recuperación de fauna de vuestra ciudad o de vuestra comunidad autónoma para que si llega alguna que os avisen o si se enteran de algún caso o alguna cosa que os avisen. Más sitios. Internet, ¿vale? Internet puede ser la manera en la que encuentres una cobaya en adopción a día de hoy casi seguro, ¿no? ¿Qué puedes mirar? Pues anuncios privados de gente que quizá tenga una cobaya y quiera darle en adopción o que haya tenido cachorro su cobaya y esté buscándoles adopción. Normalmente la gente lo suele poner en anuncios, ¿vale? Igual que ponen anuncio de que venden un sofá, pues lo pueden poner a veces de que dan adopción. Ahora sí, fijaos, si piden dinero están vendiéndolos y si no piden dinero pues lo están dando en adopción. Esto lo podéis encontrar fácilmente poniendo en el buscador de internet, poniendo por ejemplo, cobaya en adopción en Cuenca, por ejemplo, ¿no? O cobaya gratis en Cuenca. Poniéndose las palabras clave, puedes dar con anuncios de gente particular que esté buscando algo. También es verdad que hay gente particular que suele enviarlos, entonces podéis ponerlo más general o una ciudad a la que os sea fácil viajar y muchas veces, sobretodo en ciudades grandes, sí que se dan en adopción y los envían. Así que puede ser también una oportunidad para adoptar. Estas opciones de internet es especialmente importante para Latinoamérica que no tenéis tantas, tantas asociaciones para adoptar. Así que los anuncios de internet pues va a ser como importante, ¿no? Para poder encontrarlo. También igual que los anuncios en redes sociales y en foros. En redes sociales hacen grupos, por ejemplo, en Facebook hay un montón de grupos de adopción de exóticos, tanto por país como por ciudad, tanto cualquier tipo de animal exótico como grupos exclusivos para adoptar cobayas. De estos hay un montón, ¿vale? Entonces los voy a nombrar todos. También porque me parece que las páginas y foros son muy volátiles. No es lo mismo una asociación que es algo como más instaurado que un foro o una página de Facebook que cualquier momento la cierran, tal, y entonces el vídeo se quedaría obsoleto, ¿no? Así que bueno, simplemente buscar con palabras claves de vuestro país, de cómo le llaméis a las cobayas en vuestro país y seguramente deis con varias páginas de estas. Si no hay ninguna en ese momento que esté disponible, podéis poner pues un post de que estáis buscando, ¿no? Y en los foros exactamente igual, hay foros de cobayas o foros que son de otras cosas, pero que tienen secciones de adopciones o de anuncios, cosas así. Y también podéis encontrar. Eso para Latinoamérica, pues lo mismo, es como básico, ¿no? Para que las encontréis. También algo que a mí me funcionaba hace muchos años cuando estaba muy abierta a recibir cualquier tipo de animal y yo dejé de comprar animales. Era la época en la que yo tenía la casa llenísima, llenísima de todo tipo de animales. Yo bueno, yo quería adoptar, yo quería tener animales y no quería comprar, así que puse un anuncio, un solo anuncio, en una clínica veterinaria, un cartelito de que adoptaba pequeños animales y me llega, adoptaba una temporada que adoptaba un animal por semana, para que os hagáis una idea. Quiero decir, poniendo un cartel habrá muchísima gente que te avise. Yo no es que sea súper partidaria de esto porque estás dando como a pie a que la gente se, entre comillas, deshaga, ¿no? del animal. Pero también es verdad que hay veces que ese animal no encuentran a quien dárselo, pues lo abandonan o lo dejan por ahí tirado o se lo dan a cualquiera o mil cosas más, ¿no? Entonces, antes que comprar, si no tenéis ya otra opción que decir, bueno, es que no encuentro animales en adopción, pues poner un cartel. En clínicas veterinarias y en tietas, por ejemplo, de productos para animales, que también es un sitio en el que va gente que pueda tener animales. Os llamarán, seguro, vamos, entonces podéis poner que adoptáis cobayas o que adoptáis una cobaya, cualquier cosa y posiblemente os avise. Y si no es en este tipo de negocios, pues puede ser en cualquier otro en el que os permitan poner un cartelito y ya está. Y por último se me ocurre el boca a boca. A veces es muy, muy útil el boca a boca el decirle a tus amigos, a tus conocidos que estás buscando una cobaya para adoptar porque quizás ellos se enteren de alguien que da, a alguien que necesita, algo que tal, y te avisen cuando encuentren, ¿no? Así que decírselo a la gente cercana que estéis buscando para adoptar una cobaya. Creo que puede ser también muy, muy importante e interesante para encontrarla. Y nada chicos, espero que esto os haya ayudado. Yo sé que en Latinoamérica no lo tenéis tan fácil. Aquí en España la verdad es que no hay excusa porque puede ser más difícil o más fácil, pero se puede adoptar y hay muchos sitios donde adoptar. Así que me parece que si no adoptas es porque no quieres, ¿no? Sé que en Latinoamérica es un poco más complicado, incluso allí se consideran en muchos países como alimento. Así que lo que hace la gente es pues venderlos para comer y nadie suele tener así como para darlos como animales de compañía, ¿no? Que se les suele llamar. Pero bueno, es cuestión de buscar, de paciencia. Y yo, como os digo siempre, si de verdad estáis en contra de comprar de ahí en la venta animales, haréis lo que sea. Y si no encontráis, no compraréis animales. Por mucho que queráis vosotros tener ese animal, es más importante la lucha contra la venta de animales que el que tú adoptes una cobaya, ¿no? Pues suena así un poco borde, pero realmente esto es así. Piensa que aunque tú creas que cuando compras un animal estás salvándolo de la tienda y le estás dando buena vida, que no te digo yo que no sea así, que normalmente pues le darás mejor vida que en una tienda, simplemente estás potenciando un negocio porque en el lugar de la que tú te has llevado van a poner a otra. Ya está. Ese es el salvamento que has hecho. Que le cambien el infierno de una a otra y que el criador, como ha vendido otra tanda, pues ponga otra tanda para que para la hembra, ¿no? Esto es así. La oferta y la demanda. Si nadie compra, dejan de vender. Y os voy a poner un caso práctico de una tienda que pusieron en mi ciudad, una tienda chiquitita en la que vendían piensos y cosas así. Y de repente le dio al hombre por vender conejos y pájaros. Antes de que los conejos no los vendía, se le hacían grandes y los tenía que devolver al criadero, ¿vale? Allí no sabemos muy bien que hacían, supongo que los los dejarían para criar, no se sabe. Y sin coste alguno, pues le volvían a traer zapos chiquititos para vender. ¿Qué pasa? Él se dio cuenta que no los vendía y para él era un gasto grande estar alimentando esos animales que él no vendía. Y tomó la decisión de dejar de llevar animales. Dejó de vender conejos. No pasó lo mismo con las aves, que sí, vendía muchos pajaritos y lo que hizo fue ampliar, ampliar, puso más jaula. Bueno, yo dejé de ir a aquella tienda, pero él siguió vendiendo pájaros porque era lo que él vendía y dejó de vender conejos, cobayas, hámster, porque se le hacían grandes, nadie los compraba y no le salía rentable. Y esta es la lección que os quiero dar, que si vosotros no compráis, si nadie comprara, no los venderían. Así que somos parte del problema o parte de la solución, según si compramos o no compramos, ¿vale? Así que nada, espero que toméis la mejor decisión, que siempre, siempre adoptéis. Y nada, dejadme abajo en los comentarios si conocéis alguna asociación o algún sitio donde digáis, bueno, es que aquí también podéis encontrar, especialmente para los bichejos de Latinoamérica, que lo tienen un poquito más complicado. Si conocéis sitios, pues podéis ponerlo abajo y así que puedan acceder todo el mundo a adoptar. Y nada, chicos, si os ha gustado, os ha ayudado este vídeo, no olvides darle a me gusta, compártelo con tus amigos, no olvides suscribirte si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, te he dicho adiós, chicas. Adiós. Adiós.